Lo que se está haciendo es realmente continuar con un mecanismo muy artesanal para no dejar un escenario diferente a lo histórico, a lo patrimonial. Que la peatonalización realmente sea un vehículo para que las personas gocen y disfruten del espacio público y de toda la historia que tiene la Candelaria en nuestra ciudad. Es importante tener en cuenta que la calle 10 es un corredor icónico del Centro Histórico por el que diariamente se movilizan entre 15 mil y 20 mil personas, entre turistas y visitantes. La Casa Refugio del Sipa se va a adecuar en el 2019. Son 700 metros cuadrados que se van a dedicar al fomento de las artes, al fomento de la cultura.